Y de Antioquia nos vamos para la capital del país porque los motociclistas anuncian de nuevo protestas por extensión del decreto que prohíbe el parrillero en moto en la noche y madrugada, recordemos, de jueves a sábado hasta diciembre del 2022. El primero de abril de 2022, la alcaldesa Claudia López anunció medidas de restricción de parrillero hombre y mujer desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana, desde el 21 de abril hasta el 30 de junio. La idea no le gustó al gremio motero y por eso protestó en las calles el 5 del mismo mes, en las afueras de la biblioteca Virgilio Barco hasta la carrera 30. El 6 de abril del 2022, motociclistas y funcionarios de la alcaldía evaluaron las medidas y acordaron que la restricción sería solo para parrillero hombre. También eximieron a los conductores elegidos de las aseguradoras y a los domiciliarios. Según el distrito, mientras ha estado vigente esa medida, los homicidios y hurtos en motocicleta han disminuido. Una reducción del 6% semanal en los casos de hurto a personas y también una reducción de los delitos cometidos por parte de los victimarios utilizando motocicletas. Por eso, como estaba vigente hasta el 30 de junio, el pasado jueves decidieron prorrogarla hasta el 31 de diciembre. Nosotros llegamos a una negociación hace unos meses en la cual se había argumentado que la medida se daba por temporada de elecciones. Los motociclistas dicen que posiblemente volverán a marchar, pero no tienen fechas definidas.